¡Arriba! He vivido varios días procurando olvidar lo vivido Pretendiendo con el tiempo enmudecer este agónico dolor Oh no, más me cuentan que te alejaste de mí Desechando mi cariño Esperando que una carta me consuele Mientras buscaste otra piel ¿Cómo pudiste olvidar toda una vida conmigo? Como no tienes piedad por mi pobre corazón No, no, no Si tan solo tuviera de ti una noche para amarte Sé muy bien que volverías junto a mí ¡Arriba! ¡Para siempre! El silencio y la gente me condena a no olvidar lo querido Como si fueran testigos de esta historia que yo no puedo entender Oh no Y aunque sé que debo odiarte si tú vuelves Soy capaz de perdonarte Hoy bien sabe Dios que yo solo he nacido Para hacerte a ti feliz ¿Cómo pudiste olvidar toda una vida conmigo? ¿Cómo no tienes piedad por mi pobre corazón? No, no, no Si tan solo tuviera de ti una noche para amarte Sé muy bien que volverías junto a mí ¿Cómo pudiste olvidar toda una vida conmigo? ¿Cómo no tienes piedad por mi pobre corazón? ¿Cómo no tienes piedad por mi pobre corazón? No, no, no Si tan solo tuviera de ti una noche para amarte Sé muy bien que volverías junto a mí ¡Dios mío! ¡Gracias! Ay, te amé sin preguntarle al corazón Simplemente te vi y me enamoré Descubrí en tu mirada que eras la mujer Que Dios hizo perfecta para hacer feliz mi vida El más afortunado en el amor Me sentí cuando tu boca dulce me besó No podía creer que ese hombre era yo Pero si era verdad, ya era solo mía Gracias por hacerme corregir tantos errores Gracias por pintarme la vida con hermosos colores Gracias por sembrarme en el alma nuevas ilusiones Gracias por hacerme escribir más de mil canciones Ni el mismo sol puede brillar como mi amor por ti Después de Dios y mi mamá Y mi mamá yo vivo para ti Ay, cada mañana al despertar siempre estaré ahí Seré tu ángel quien te cuide, quien vele por ti Gracias por hacerme corregir tantos errores Gracias por pintarme la vida con hermosos colores Gracias por sembrarme en el alma nuevas ilusiones Gracias por hacerme escribir más de mil canciones ¡Qué lindo! ¡Ay, tanto como te quiero, linda! ¡Ay, quisiera ser tan alto y alcanzar Con mis propias manos, estrellas del cielo Regarlas como escarcha en tu lindo cuerpo Y mirarlas como brillan en tu piel angelical Así como un león enfurecido Voy a defender la relación que tenemos Nos vamos a querer hasta que el cielo lleguemos Y ni un solo día dejarás de ser feliz, feliz, feliz Gracias por hacerme corregir tantos errores Gracias por pintarme la vida con hermosos colores Gracias por sembrarme en el alma nuevas ilusiones Gracias por hacerme escribir más de mil canciones Ni el mismo sol puede brillar como mi amor por ti Después de Dios y mi mamá yo vivo para ti Ay, cada mañana al despertar siempre estaré ahí Seré tu ángel Seré tu ángel quien te cuide quien vele por ti Gracias por hacerme corregir tantos errores Gracias por pintarme la vida con hermosos colores Gracias por sembrarme en el alma nuevas ilusiones Gracias por hacerme escribir más de mil canciones ¡Arriba! ¡Qué lindo! ¡Che, che! ¡A siempre! Humíllate Pídeme perdón Llorando de rodillas Háblame Dime que si ni tu vida no es la misma Implórame Que vuelva a besar tus labios con ternura Ruégame Que vuelva a llenar tu cuerpo de caricias Convénceme Que no voy a arrepentirme si te quedas que esta vez No vas a fallar, Miquel Lo nuestro va a marchar muy bien Que de mis heridas no voy a acordarme Pensaré Que todo fue un sueño, una pesadilla Suplígame Que tenga piedad de ti Que me conmueva el corazón Pídeme que olvide todo Y pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil que te dé otra vez mi amor Humíllate Dime que no vales nada Que en tu mundo he sido yo Dime que te sientes sol y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía y necesitas de mi amor Humíllate Siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós Húndete en la soledad, en la tristeza y el dolor Humíllate del mismo modo en que lo hice yo Para siempre Suplígame Que tenga piedad de ti Que me conmueva el corazón Pídeme que olvide todo Y pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil que te dé otra vez mi amor Humíllate Dime que no vales nada Que en tu mundo he sido yo Dime que te sientes sol y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía y necesitas de mi amor Humíllate 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 Del mismo modo en que lo hice yo No es por nobleza ni bondad Que estoy contigo Que estoy contigo Ni es solamente porque calmas mis deseos Tal vez te cueste creer lo que te digo Tal vez te cueste creer lo que te digo Pero tú eres la mujer de mis sueños Y no me importa lo que hiciste en el pasado Que nos amamos es lo único que cuenta Después de todo ¿Quién no se ha equivocado? Y hay cosas peores que ser Madre soltera Amor Mi verdadero amor Amor Te amo exactamente como eres Simplemente con lo opuesto Con virtudes y defectos ¿Y quién me va a decir Si debo o no? Amor Mi verdadero amor Lo mío es más profundo que el deseo Tú me llenas por completo Y de lo poco que tengo Tú eres simplemente lo mejor Nada me puede hacer dudar De lo que siento Ni otras mujeres Ni lo que la gente diga Yo soy tan tuyo Y solo a ti Te pertenezco Y para mí Tú eres el centro de mi vida Y no me importa lo que hiciste En el pasado Que nos amamos Es lo único que cuenta Después de todo ¿Quién no se ha equivocado? Y hay cosas peores que ser Madre soltera Amor Mi verdadero amor Te amo exactamente como eres Simplemente con lo opuesto Con virtudes y defectos ¿Y quién me va a decir Si debo o no? Amor Mi verdadero amor Lo mío es más profundo que el deseo Tú me llenas por completo Y de lo poco que tengo Tú eres simplemente lo mejor Amor 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 Mi verdadero amor 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 Te amo exactamente como eres Simplemente con lo opuesto Con virtudes y defectos ¿Y quién me va a decir Si debo o no? Amor Mi verdadero amor Amor Lo mío es más profundo que el deseo Tú me llenas por completo Y de lo poco que tengo Tú eres simplemente... Uoh 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 Recordarás de mí Uoh 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 Me enteré Que otro toca tu piel Yo te estaba esperando Y pensando en volver Hoy no sé Qué es lo que voy a hacer Yo aquí agonizando Y tú sigues con él Arriba Arriba Che, che Para siempre Uoh 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 Te acordarás de mí Uoh 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 Será que estás acompañada Te miro y ya no entiendo nada ¿Por qué estás acorralada? Me enteré Que otro toca tu piel Y yo te estaba esperando Y pensando en volver Hoy no sé Qué es lo que voy a hacer Yo aquí agonizando Y tú sigues con él Uepa Arriba Uoh 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 Toda la vida vuelve Uoh 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 Me enteré Que otro toca tu piel Yo te estaba esperando Y pensando en volver Hoy no sé Qué es lo que voy a hacer Yo aquí agonizando Y tú sigues con él Pero te quiero decir Que ya perdí la cara Y que no puedo vivir Que siento que pierdo el alma ¿Por qué motivo te alejaste tú de mí? Y ahora te robas las miradas ¿Será que estás acompañada? Te miro y ya no entiendo nada ¿Por qué estás acorralada? Si pudiera volver Pero tú ya no eres mía Lo único que puedo hacer Es cantarte esta poesía Si pudiera volver Pero tú ya no eres mía Lo único que puedo hacer Es cantarte esta poesía Me enteré Me enteré Que otro toca tu piel Yo te estaba esperando Y pensando en volver Hoy no sé Qué es lo que voy a hacer Yo aquí agonizando Y tú sigues con él Yo siento amor No sé vivir Pienso noche y día Yo quiero estar cerca de ti Solo fantasía Quiero llevarte un nuevo mundo Donde permanezcamos juntos Yo siento amor No sé vivir Pienso noche y día Yo quiero estar cerca de ti Solo fantasía Quiero llevarte un nuevo mundo Donde permanezcamos juntos Y ahora que robas las miradas ¿Será que estás acompañada? Te miro y ya no entiendo nada ¿Por qué estás acorralada? Me enteré Que otro toca tu piel Yo te estaba esperando Y pensando en volver Me enteré Ok Tu despedida la voy a llorar Así como lo anunciaste será Pero fallaste al decir Que algún día te rogaré Tengo un corazón que llora Pero no suplica Que así como tanto te amo También te olvida Un corazón que llora Pero no se humilla Ante alguien que llega Y juega con su amor Y tengo Un corazón que entiende Cuando no lo quieren Parece débil Pero no hay otro tan fuerte Un corazón que llora Pero olvida todo Lo que le hace daño Gracias a mi Dios Te quiero Pero no quiero buscarte Aunque sufra todo el tiempo Tengo que olvidarte La vida no termina Con tus besos Y aunque me muera por ellos Jamás voy a rogarte Y tengo Un corazón que llora Pero no suplica Que así como tanto te amo También te olvida Un corazón que llora Pero no se humilla Ante alguien que llega Y juega con su amor Y aunque me duela Tengo que olvidarte Che, che, caniche Para siempre Ok Quisiste verme Sufrir por tu amor No sé si adrede No sé tu intención Lo lograste Pero no te rogaré Jamás Tengo Un corazón que llora Pero no suplica Que así como tanto te amo También te olvida Un corazón que llora Pero no se humilla Ante alguien que llega Y juega con su amor Y tengo Un corazón que entiende Cuando no lo quiere Parece débil Pero no hay otro tan fuerte Un corazón que llora Pero olvida todo Lo que le hace daño Gracias a mi Dios Te quiero Pero no quiero buscarte Aunque sufra todo el tiempo Tengo que olvidarte La vida no termina Con tus besos Y aunque me muera Por ellos Jamás voy a rogarte Y tengo Un corazón que llora Pero no suplica Que así como tanto te amo También te olvida Un corazón que llora Pero no se humilla Ante alguien que llega Y juega con su amor Y tengo Un corazón que llora Pero no suplica Y tengo Un corazón que llora Pero no suplica Que así como tanto te amo También te olvida Un corazón que llora Pero no se humilla Ante alguien que llega Y juega con su amor Ok Arriba Poquito Muy poquito Me hace falta muy poco Ya ha pasado algún tiempo Y ya no quiero verte Ya no estoy tan loco Porque de vez un beso Ha logrado curarse Mi corazón roto Hoy quisiera decirte Que para olvidar Me hace falta muy poco Yo sigo con mi vida Y a pesar de lo malo Ya le vi lo bueno A tu despedida Y aunque te piense a diario Pa' mí ya esta historia Quedó Concluida Si ayer no te rogué Mucho menos ahora Que ayer La salida Me hace falta muy poco Para al fin olvidar Este amor Que no es tuyo Ni mío Tampoco Y si erraré De humanos Contigo aprendí Que también Me equivoco Y me siento confiado A veces voy a verte Y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo Ya casi me creo Mi propia mentira Tengo que confesarte Que para olvidar Y cerrar esta herida No hace falta muy poco Me hace falta una vida Ya intenté hacerme fuerte Ya intenté hacerme el macho Me puse la máscara de hombre valiente Y aunque muerda mis labios Me sale tu nombre Por entre los dientes Pero a ti no te importa Tú matas callada Como una serpiente Y que sigas tranquila Mientras yo sigo ahogando La pena que siento En un mar de tequila Yo seré ese borracho Que cuenta tu historia De esquina en esquina Porque palma de amores No existe la cura Ni la medicina Me hace falta muy poco Para al fin olvidar este amor Que no es tuyo Ni mío tampoco Y si errar es de humanos Contigo aprendí Que también me equivoco Y me siento confiado A veces voy a verte Y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo Ya casi me creo Mi propia mentira Tengo que confesarte Que para olvidar Y cerrar esta herida No hace falta muy poco Me hace falta una vida Que triste verte feliz Qué triste ver Que a pesar de todo el daño Que me hiciste Las cosas te salgan bien Es mentira que al que engaña La vida le da la espalda Y un día le tiene que ir mal No es verdad Porque a mí que siempre Te entregué mi amor Sin condición y a ojos cerrados Siempre me toca lo peor Pero a ti Que no te cansas De hacer daño Y vas de engaño Tras engaño No conoces ni el dolor Y eso es lo que duele Lo que me da rabia Que la buena suerte A pesar de que no la mereces A pesar de que no la mereces Te acompaña A pesar de que no la mereces Ojalá algún día Ojalá algún día Alguien te despedace el alma Y yo pueda verte la tristeza De la mirada Me muero por ver Como la suerte se te acaba Arriba Arriba Y eso es lo que duele Lo que me da rabia Que la buena suerte A pesar de que no la mereces Te acompaña No te falla Y porque a mi Me han pasado Tantas cosas malas Vivo en el fracaso Ya sin fe Sin esperanza Y eso es lo que duele Lo que me da rabia Que la buena suerte A pesar de que no la mereces No te falla Ojalá algún día Alguien te despedace el alma Y yo pueda verte la tristeza En la mirada Me muero por ver Como la suerte se te acaba Amor Yo quiero darte gracias por estar siempre conmigo Hoy es tu cumpleaños Hoy es tu cumpleaños Y solamente has pedido Que estemos a la mesa en familia Muy unidos Amor Desde que fuimos novios Desde que fuimos novios Tantas cosas compartimos Cumplimos la promesa Que una tarde nos hicimos De aquel beso en la esquina A este hogar Que construimos Gracias te doy Porque crecí como persona Yo contigo Hoy te valoro Mucho más Mucho más El sacrificio De que en las buenas Y en las malas Vas conmigo Gracias amor Siento que a veces Yo no fui Justo contigo Porque el trabajo De la casa Y de los niños Es todo el día Y no Ocho horas Como el mío Amor Empezamos sin nada Y de a poco Descubrimos Que peleando muy juntos Vencimos los molinos Y que el amor Se da contracorriente Si es preciso Si ven en mí un buen hombre Buen padre Buen amigo Es porque tú estás Al lado mío Gracias te doy Porque crecí Como persona Yo contigo Hoy te valoro Mucho más Mucho más El sacrificio De que en las buenas Y en las malas Vas conmigo Gracias amor Siento que a veces Yo no fui Justo contigo Pues renunciaste A tus sueños Por los míos Te dedicaste a ser Tiempo completo La mujer La mujer Que yo he pedido Mucho más Muchas gracias Te amo Gracias amor Siento que a veces Siento que a veces Yo no fui Justo contigo Pues renunciaste A tus sueños Por los míos Te dedicaste a ser Tiempo completo La mujer Que yo he pedido Te amo Por los SALGONES Che, che, Mariche Para siempre Me sentía orgulloso de ser el tuyo Mi amor era tan grande y creciente Pero eran mis sentimientos más profundos Y tú los pisoteaste hasta la muerte Me fui cayendo al fondo de un abismo De cual estoy saliendo poco a poco Y con mi corazón de muerte herido Aún pido que te vaya bien en todo Solo recuerda que aquí todo se paga Que de este mundo nadie se va debiendo nada Yo no veré ni quiero verte en tu castigo Cuando alguien te haga lo que tú hiciste conmigo Dalo por hecho, aquí todo se paga Quieras o no, así es la vuelta de la vida Y para cuando a ti te estén partiendo el alma Ya el tiempo habrá cicatrizado mis heridas Me vi cayendo al fondo de un abismo Del cual estoy saliendo poco a poco Y con mi corazón de muerte herido Aún pido que te vaya bien en todo Solo recuerda que aquí todo se paga Que de este mundo nadie se va debiendo nada Yo no veré ni quiero verte en tu castigo Yo no veré ni quiero verte en tu castigo Cuando alguien te haga lo que tú hiciste conmigo Yo no veré ni quiero verte en tu castigo Solo recuerda que aquí todo se paga Quieras o no, así es la vuelta de la vida Y para cuando a ti te estén partiendo el alma Ya el tiempo habrá cicatrizado mis heridas Tu amor Sin lugar a dudas Lo más bello Gracias Tu amor Es lo más lindo que me ha dado Dios Me lleva al cielo y me baja en un dos por tres Es un amor que me bendice No me miente y me enamora otra vez Tu amor me ilusiona Y no me traiciona Cuando estoy caído Tu amor me levanta Tu amor me enloquece Y me alegra mil veces Un amor bendito Ese es tu amor Tu amor es dulzura Y no es amargura Tu amor me hace niño Y luego me agranda Tu amor me aparece Y me desaparece Un amor bendito Ese es tu amor Y ahora estoy ilusionado Nuevamente enamorado Y seguro de tu noble corazón Tu amor es dulzura Y no es amargura Tu amor me hace niño Y luego me agranda Tu amor me aparece Y me desaparece Un amor bendito Ese es tu amor Amor ¡Epa! ¡Qué rico esto, ¿no? Che, che, caniche Para siempre Para siempre Tu amor me hace pensar En un mundo mejor Me hace sentir que a mi lado Está Dios Y sé que sin rencores Y sin mentiras Y sin miedo Me enamora otra vez Tu amor me ilusiona Tu amor me ilusiona Y no me traiciona Tu amor me hace sentir que a mi amor Y luego me agranda Tu amor me aparece Y me desaparece Un amor bendito Ese es tu amor Tu amor Y ahora que estás a mi lado Y ahora que estás a mi lado Ya no pienso en el pasado Ten presente que tuyo es mi corazón Tu amor me ilusiona Y no me traiciona Cuando estoy caído Tu amor me levanta Tu amor me enloquece Y me alegra mil veces Un amor bendito Ese es tu amor Tu amor es dulzura Y no es amargura Tu amor me hace niño Y luego me agranda Tu amor me aparece Y me desaparece Un amor bendito Ese es tu amor Tu amor me ilusiona Y no me traiciona Cuando estoy caído Tu amor me levanta Tu amor me enloquece Y me alegra mil veces Un amor bendito Para siempre Caía la lluvia Y yo lloraba Tu me dejaste Como si nada Me abandonaste En la penumbra Y hoy mi alma Es una tumba Y no te olvido No puedo hacerlo No, 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 no Te sigo amando Sin un consuelo La herida Y aunque quiera olvidarme De ti no puedo Recuerdo tus besos No, 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 no No puedo olvidarte No Sí, sí, sí Y es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí Olvidarte No Arriba Arriba Pero que rico Para siempre Caía la lluvia Y yo lloraba Tú me dejaste Como si nada Me abandonaste Me abandonaste En la penumbra Y hoy mi alma Es una tumba Y no te olvido No puedo hacerlo No, 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 no Te sigo amando Sin un consuelo La herida Y aunque quiera olvidarme De ti no puedo Recuerdo tus besos No, no, no No puedo olvidarte No Sí, sí, sí Y es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí Olvidarte No, no, no No puedo olvidarte No Sí, sí, sí Y es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí Olvidarte Dime ahí Para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!